Este es el momento en el que un terremoto de magnitud 7,6 azotó en la mañana del domingo el noreste de Papua, Nueva Guinea, dejando hasta el momento cuatro muertos en varias avalanchas. Todos los fallecidos quedaron sepultados por desprendimientos de tierra en el momento del temblor. El terremoto ha causado otros cuatro heridos y también daños materiales en edificios e infraestructuras, según la Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Las autoridades trabajan ahora en las tareas de rescate para ayudar a los damnificados, a la espera de los datos oficiales del Gobierno de Papua, Nueva Guinea. El país asiático se asienta sobre el anillo de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría moderados.